Los escritores de Hollywood fueron a la huelga y estoy seguro de que pensaron que el público estaría a su favor y en contra de los grandes y malvados estudios. Lo mismo ocurrió cuando los actores se unieron a ellos. Pero en este momento ciertamente no parece que al público le importe y tampoco parece que vaya a terminar pronto. Los escritores y los actores, junto con los estudios, han sido parte de la destrucción de la industria del entretenimiento tal y como la conocemos, implementando descaradamente sus políticas de identidad, la señalización de virtudes y toda esa basura que ha sido arrojada al entretenimiento y a las franquicias que la gente ama, convirtiendo la industria del entretenimiento en un panfleto político o en un sermón que nadie quiere escuchar. Así que no, las personas no están necesariamente muy tristes por verlos sufrir en este momento y esa es una realidad. Ahora, la huelga ha durado oficialmente más de 100 días, se ha convertido en la huelga más larga en la memoria reciente, lo que deja en claro que los escritores no tienen el gran apoyo del público que pensaron y están empezando a quedarse sin dinero. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí y acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Los escritores en huelga de Hollywood se están quedando sin dinero y creo que los estudios probablemente estén esperando que algunas personas, algunos de los escritores de nivel inferior simplemente digan, no vale la pena volver a esto, voy a buscar otro trabajo. Porque hay demasiados escritores terribles en la industria del entretenimiento en este momento. Pero aparentemente no solo son los escritores los que están quedándose sin dinero, sino también algunos actores. Y en lugar de llegar a un acuerdo como lo haría una persona adulta, siguen victimizándose, quieren que sientas mucha pena por ello. Por ejemplo, Billy Porter dice que tuvo que vender su casa debido a que las huelgas de Hollywood lo dejaron sin recursos. A simple vista uno podría pensar que la situación es grave, pero detengámonos en este punto un ratito. ¿Los actores han estado en huelga durante qué? ¿45 días? ¿O algo así? ¿Y ya tenés que vender tu casa? ¿En serio? Estás bien pequeño. Alguien que ha ganado millones y millones de dólares a lo largo de su carrera, que es un actor reconocido y que ha ganado varios premios, ¿no puede sobrevivir más de 45 días sin tener que estar trabajando? Acá han pasado dos cosas. O está mintiendo y quieren que sientan lástima, o realmente es así y no sabe administrar su patrimonio. De ahorrar, achicar gastos, llevar una vida un poco más austera, etc. No hablemos, ¿verdad? Honestamente, no creo que una persona con sentido común sienta mucha lástima por Billy. El actor gay que constantemente predica sobre política, que constantemente se queja de Trump o de los republicanos o de lo que sea. Y por supuesto, tal vez lo más notable, su papel reciente que puedo recordar es como el hada madrina sin género. Porque sí, la magia no tiene género. No sé, algo me dice que no mucha gente va a sentir lástima por alguien como Billy Porter, que ha gestionado tan terriblemente su dinero que después de no trabajar durante un mes, tiene que vender su enorme casa. Curiosamente, se solía decir que el patrimonio neto de Billy Porter era de 5 millones de dólares, hasta que dijo que tuvo que vender su casa, y luego se envió un mensaje y lo cambiaron a un millón de dólares. ¿Alguien sabe cuál es su patrimonio neto en realidad? De todos modos, es muy probable que sea mucho más elevado que el de cualquiera de ustedes que está viendo este video, e incluso que el nuestro, eso seguro porque evidentemente somos más pobres que la bosta. Miles de actores y artistas están en huelga en Hollywood mientras exigen un aumento de sueldo y regalías en la era del streaming. Acá tenés un adelanto para todos. Pedir regalías por streaming es algo complicado, aunque si quieres negociar eso, lo podemos llegar a entender. Me encantaría ver cuáles son realmente esos números del streaming, pero la realidad es que cada uno de los servicios de streaming están perdiendo dinero. Disney pierde cientos de millones de dólares por su Disney Plus, que por cierto hay un video en el canal. Amazon pierde cientos de millones. ¿Cuál es el otro? Paramount Plus, ese también pierde cientos de millones. Y podríamos seguir así un rato más. Todos los servicios de streaming están perdiendo mucho dinero, así que si quieres regalías por eso, no estoy seguro de qué esperan honestamente. Y si bien las huelgas pueden tener un resultado positivo para los actores, Porter ya está lidiando con los aspectos negativos de esta situación. Tengo que vender mi casa porque estamos en huelga. No sé cuándo vamos a volver a trabajar. La vida de la artista, hasta que ganas dinero, que aún no he hecho, sigue siendo cheque a cheque. Se suponía que iba a estar una nueva película y una nueva serie en televisión que empezaba en septiembre. Nada de eso va a ocurrir. A la persona que dijo, vamos a matarlos de hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos, ya me has matado de hambre. Bueno, supongo que ahora que está perdiendo su casa por administrar mal sus ingresos, va a querer negociar algo, ¿no? Cabe mencionar que los comentarios del actor se producen después de que se informara que los ejecutivos cinematográficos estaban dispuestos a dejar que las cosas llegaran a un punto de no retorno hasta que los miembros del sindicato empezaran a perder sus apartamentos y sus casas. Algunas personas atribuyeron esto específicamente a Bob Iger y Billy Porter parece pensar lo mismo ya que recientemente le dijo vete al diablo al CEO de Disney, Bob Iger, por sus comentarios sobre la huelga. Es increíble ver como Bob Iger y Disney se han convertido en el punto focal de los actores y los escritores cuando se trata de huelgas contra los estudios. Ahora son el enemigo público número uno y todos están yendo tras de ellos. Pero no nos tenemos que olvidar que Billy Porter es el mismo tipo que ha tratado de decirle a todo el mundo cómo vivir sus vidas, que constantemente predica sobre política, la Corte Suprema, Donald Trump, etc. Este es el mismo tipo que ha alejado a tanta gente y se ha ganado el odio del público debido justamente a sus creencias personales. Y ahora esta es la misma persona que quiere que sientas lástima por él que después de 30 días sin trabajar tuvo que vender su casa que muy probablemente valga millones y millones de dólares. Y este es uno de los problemas principales. No estoy segura si esto va a resonar con la gente. No por nada no ha habido mucho clamor o apoyo del público por estas huelgas. No hay mucho apoyo para los escritores o los actores porque francamente Hollywood ha alejado a tanta gente en los últimos años y ahora el público sabe que pueden prescindir de Hollywood. Saben que no tienen que preocuparse. En el 2007-2008 aproximadamente hubo muchas críticas al respecto. La gente quería que sus programas volvieran, querían que regresaran, pero eso no es lo que está sucediendo ahora y hay una razón para eso. En los últimos 15 años Hollywood ha ido tan lejos por el camino de la política de identidad que a la gente no le importa si realmente vuelven o no. Así que déjenos saber qué piensan de todo esto en la sección de comentarios sobre el pobre Billy Porter perdiendo su casa después de estar sin trabajo durante aproximadamente un mes y de la situación actual que les toca vivir justamente a los actores y escritores. Pero antes recuerden que esos que están ahí son las mismas personas que querían cerrar todo el mundo hace un par de años atrás y decían cosas como que tú necesitas hacer tu parte quedándote en casa mientras Hollywood intentaba seguir trabajando a pesar de todas las restricciones por la pandemia. Ellos son los que hicieron que la gente perdiera sus negocios, son los que querían cerrar todo, los que querían que se implementara el régimen totalitario sirio. De hecho, lo impulsaron y hasta estaban de acuerdo con eso. Estaban bien con que las tiendas de mamá y papá cerraran, pero ahora que están sin trabajo durante 30 días quieren que sientas lástima por tener que vender su casa multimillonaria. Honestamente no sé vos, pero yo no siento lástima con Billy Porter y todos esos otros progresos. No, yo tampoco y la verdad es que si estuviste solamente 30 días sin trabajar y por eso tuviste que vender tu casa, déjame decirte que administras muy mal tu dinero y todas tus ganancias. Así que sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.